Gracias. ¿Votos a favor? ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Siete. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Siete. ¿Abstenciones? Dos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Catorce. ¿Votos en contra? Cinco y cuatro. ¿Nueve? ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos en contra? Cinco y dos. Siete. ¿Abstenciones? Dos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Quince. ¿En contra? Siete. ¿Abstenciones? Dos. ¿Votos en contra? Siete. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Catorce. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? ¿En contra? En contra, nueve. Nueve, ¿no? Sí. ¿Abstenciones? Siete. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos a favor? Diecisiete. ¿Votos en contra? Siete. ¿Votos a favor? Catorce. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? Votos a favor. Dieciséis. ¿Votos en contra? Siete. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? A favor. Seis. ¿Catorce? ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Ocho. ¿Queda rechazado? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Siete. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Siete. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Igual quince. ¿En contra? Dos. ¿Abstenciones? Siete. Que se quede sobre la mesa el expediente 15 barra 2018. ¿Votos a favor? Doce. Doce. Catorce. ¿Votos en contra? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Queda aprobado. Por tanto, se queda sobre la mesa. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? Sí, sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, seis y seis, doce. No, son cinco. Cinco, once. Doce, trece, es igual. Son mayoría. Trece, once. Trece, once. Trece, once, sí. Perdón. ¿Son cinco? Sí, pero vamos, que queda aprobado que se quede sobre la mesa. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Once, doce, trece. ¿Votos en contra? Once. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Trece. Votos en contra. Once. Queda aprobado que se quede sobre la mesa. Trece. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Trece. Votos en contra. Once. Queda aprobado que se quede sobre la mesa. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Trece. Votos en contra. Once. Once. Queda aprobado que se quede sobre la mesa. Trece. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Dos abstenciones. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. Votos a favor de la moción. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Vamos a hacer un receso de veinte minutos. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Tres abstenciones. Queda aprobada. Vamos a hacer un receso de veinte minutos. Votos a favor. Votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votas a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? En contra. ¿Votos a favor? Queda aprobada. En contra. ¡Vac 손zaba!